Un caballo Nahual enfermó al abuelo. Relato de rancho con el brujo que se convertía en caballo negro, 100% real. En el estado de Chiapas, mi abuelo vivió un infierno con un ser sacado de las tinieblas, el cual era un brujo Nahual, pero uno muy malo y conocido, y todo por un viejo problema de años. Este chamán, se convertía por las noches en un caballo negro, y se lo fue llevando poco a poco, hasta que ya nada pudimos hacer por ayudarlo. Esto que les contaré, está basado en hechos reales, y no es solo una simple historia. Resulta que hace 10 años, en un pueblito de Tutsla Gutiérrez, Chiapas, mi abuelito que en paz descanse, era sediado por un demonio, pero uno que se convertía en un caballo negro, y llegaba cada noche, para tratar de volverlo loco. Mi abuelo Don Benito, recibió como herencia, más de 100 hectáreas de terreno, allí en su pueblo de Chiapas, solo que no toda su familia estuvo de acuerdo, y durante años, le pelearon la herencia al grado, que en más de una ocasión, trataron de eliminarlo, para quitarle los papeles, de esos terrenos, y venderlos. Mi abuelo le repartió estas tierras, a todos sus hijos y nietos, pero desde que esto pasó, sucedieron una serie de aterradores eventos, quince días después de que mi abuelito nos repartió los terrenos, este demonio, comenzó a manifestarse, todas las noches, de hecho bajaba del cerro, y llegaba al rancho, pero en forma de caballo negro. Señor Chemo San Juan, al principio, solo relinchaba en el patio, y se marchaba minutos después. Cuando esto pasaba, el abuelo al amanecer, despertaba pero con fuertes dolores, vómitos e infecciones, y hasta con diarrea y sangre, y no sabían por qué motivo le pasaba esto. Después de una semana, se presentaba otra vez ese impresionante caballo negro Nahual, pero ahora lo hacía, para patear la puerta de la casa del abuelo. Esto cada vez se salía de control, y más porque por miedo a que algo más feo pasara, pues el abuelo nos mandó a la ciudad de Tabasco, a mis tíos, a mis primos y a mí, y él se quedó solo, porque no quería perder sus tierras. Para eso, habló con mi padre, que era el mayor, y con los demás hijos, y decidió quedarse tan solo por un mes, esto para tratar de vender su terreno, ya que había un trato en camino, y estaba por cerrarse. Solo que no fue fácil, porque desde que la familia huyó del estado, pues ese maldito caballo Nahual, no faltaba su cita, y si no se robaba de los corrales a los animales que le quedaban al abuelo, pues solamente llegaba a patear la puerta, pero también, escupía la casa del difunto abuelo. Lamentablemente, transcurrió un mes más, y la verdad, era el mes que el abuelo pidió de tolerancia. Así, como se los estoy contando pasó, y es que, en verdad, todas las noches, justo a las 12.59 minutos de la madrugada, llegaba a la cita el caballo negro Nahual, y arrasaba con todo a su paso, de hecho, se llevaba todas las cosas que estuvieran en su camino. En pocos días, mi abuelo perdió la movilidad de sus piernas, y a pesar de que tenía 70 años, éste empeoraba a un paso muy acelerado. Así que con temor mi padre y tíos, se regresaron para Chiapas, allí al rancho, y de paso, decidieron ayudar a su padre, y de ser posible, traérselo de regreso. Pero lamentablemente, allí se toparon con el famoso caballo Nahual, y descubrieron por qué este demonio acosaba al abuelo. Cada que el Nahual pateaba la puerta de mi abuelo, este de nueva cuenta, caía enfermo, hasta que dejó de caminar, y lamentablemente, solo duró un mes más así. Hasta que el último día, justo cuando mi abuelo agonizaba y se estaba despidiendo de mis tíos, se presentó esa noche el aterrador Nahual. La familia ya había planeado algo para ponerle un alto, y saber por qué motivo era tanto el odio con el abuelo, y también querían saber por qué diablos se interesaba en las tierras, y sobre todo en el rancho. Así que esa última noche, como de costumbre, llegó el caballo Negro, y mis tíos hartos de esta situación, y viendo al abuelo agonizando, decidieron salir a cazarlo. Ya todo estaba planeado, de hecho, el animal llegó, y ahora, estaban las luces apagadas, y habían dejado en el patio, varios animales de granja, para que éste se los robara. Cuando el caballo Negro Nahual se presentó, para su sorpresa, ya lo estaban esperando con pistolas, machetes, y palos bañados en sal. Este demonio jamás sospechó que todo era una trampa, y después de que cargó en su lomo a los animales, éste decidió patear la puerta, pero ahora con mucha fuerza, ya que al parecer, era su golpe final. Cuando las pezuñas de este caballo Nahual golpearon la puerta, este animal lanzó un fuerte grito de dolor, ya que sentía quemarse. No contaba con que fue engañado, ya que le pusieron sal a la madera de la puerta, y este sodio le quemó sus patas, y en ese momento mi padre y sus hermanos, salieron con machetes, palos y piedras, y le dieron con todo a ese aterrador caballo Nahual. Al parecer lograron su objetivo, y como golpe final, le dispararon en su panza, y una vez más, con los machetes le cortaron su cuerpo. El caballo no pudo más, y muerto de dolor los maldijo, y salió corriendo para el monte, dejando a todos los animales que se habían robado allí tirados. Y por la calle, un enorme rastro de sangre, con dirección al monte. El caballo relinchó a lo lejos, y lo hizo hasta que se perdió por completo en un paraje solitario. Mis tíos de inmediato fueron tras él, para rematarlo, pero la verdad no lograron alcanzarlo. Al amanecer, se supo por parte de algunos vecinos, que a don Tacho, un señor que era primo de mi abuelito, y enemigo de toda la familia, pues que a este sujeto, lo habían tratado de robar. Resulta que a él lo encontraron en el camino, pero con múltiples heridas, y que también estaba grave, porque lo habían macheteado por todo el cuerpo, además de que le dieron un balazo en la panza. Señor Chomo San Juan, minutos después, falleció este hombre, pero de la peor manera, y allí comprendimos, que ese era el maldito caballo Nahual, aquel que casi nos vuelve locos, solo que no fue el único en morir. Lamentablemente, ese maldito Nahual logró su objetivo, y se llevó con él a mi abuelito, porque este cuando supo, quién era aquel brujo que se atrevió a molestarlo, y a dañar a toda su familia, allí se persinó, le rezó a Dios y se dejó morir. El abuelo soportó hasta el final, pues tenía miedo de perder a sus hijos, así como a los nietos, porque también ya había perdido a mi abuelita, y cuando se enteró de que ya habíamos terminado con el Nahual, este allí falleció, con una sonrisa, y se nos fue de las manos. Nadie en la familia creía todo esto que pasó, y después de enterrar al abuelo, allí en su pueblito natal, los tíos y mi padre decidieron abandonar las tierras, ya mejor por la paz, ya que éstas estaban malditas, por todo lo que pasó, y mejor comenzaron de nuevo su vida, pero ahora en el estado de Tabasco. Es así como llego al final del acoso del caballo negro Nahual, aquel demonio que terminó con mi abuelito, pero que no contaba con que esa noche le habían tendido una trampa. Relato especial del mes de los muertos y brujas, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del señor, Eddie Gutiérrez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!